Primero, buenos días. Hola, buenos días. Creo que no se jugaron viendo ninguno de los partidos por medio de Atlanta, ¿no? No, creo que no. Creo que por ahí fue bueno el primer tiempo de nosotros, los primeros 15 o 20 minutos. Después por ahí no encontramos el juego que queríamos. Pero después en el segundo tiempo por ahí ya nos sentimos cansados, mucho calor. Igual no se excusa, juega para los dos igual el calor todo, pero bueno. Ellos también tienen por ahí otro ritmo, tienen otra categoría también. Y bueno, son lindos los partidos para seguir su mano. Una medida. Atlanta enfrentó equipos de diversa consideración. Equipos de la C, algún equipo del Nacional B, la Reserva Boca. Y hoy enfrentó a Brown. La medida que habrá enfrentado a Brown es que todavía le está faltando juego a este equipo, al de Atlanta. Sí, sí, sí. Yo creo que de a poco también la espera se hace larga. Pero bueno, la ansiedad, cómo te sigue contando el juego. Yo creo que el equipo va a andar bien. Vamos a tener un buen campeonato, un buen arranque. Que eso es lo que esperamos. Estamos con muchas ganas. El grupo está muy bien. Estamos esperando eso. Jugaste bien. Tuviste salida. Viste un pase, un cambio de frente muy bueno. Incluso el técnico gritó muy bien. Estás bien, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Ahora no me está tocando jugar. Por ahí el técnico está eligiendo a Guille. Pero no pasa nada. Esto es así. Un día te toca, el otro día te toca salir. Y bueno. Todo está preparado. Tengo que estar preparado. Tengo que estar listo para cuando me toque. La verdad me estoy sintiendo cómodo. Me estoy sintiendo bien. Haciendo fútbol y agarrando confianza de a poco. Hoy la ansiedad solamente de cualquiera de ustedes, ¿no? Pasa por a ver cuándo empieza el campeonato. Sí, sí, sí. La ansiedad de todo, la ansiedad de todo. Pero bueno. Ojalá que se pueda resolver lo antes posible. Que no se haga tanta larga la espera como viene siendo. Y que se solucione todo. Te agradezco.